... Os doy la bienvenida a esta vuestra casa de la villa... ...donde es un placer acogeros una vez más... ...en este día de miércoles de ceniza... ...tan aciago para las huestes de Don Carnal. Hemos vivido cinco intensos días... ...de un carnaval quijotesco y cervantino. Una obra de arte, El entierro de la sardina... ...que os acompaña esta tarde... ...os acompañará a partir de las seis... ...en vuestro cortejo fúnebre con un pasacalles... ...de siete actores más dos zancudos... ...gracias al talento de la compañía Morboria. Hace dos años me concedisteis el honor... ...de ser nombrada cofrade de honor... ...de la alegre cofradía del entierro de la sardina de Madrid. Estoy muy agradecida a todos vosotros... ...por la generosidad de otorgarme este privilegio... ...con la capa, el medallón y la insignia... ...que siempre llevaré conmigo como madrileña... ...y como la primera mujer... ...a la que se le concedía tan alto honor. Entonces, aquí mismo, os dije... ...que muy pronto, con el esfuerzo de todos... ...podríamos celebrar el comienzo de un tiempo nuevo... ...de prosperidad y de oportunidad para todos los españoles. Es tiempo de dar y de esforzarnos con coraje... ...para que todos disfrutemos de la alegría de vivir... ...y de la alegría de celebrar nuestras tradiciones. Como siempre ha sido, es y será... ...el espíritu de los madrileños... ...para quienes el verbo resignarse no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!